Ciudad de México. Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para permitir el uso de la marihuana de manera lúdica o recreativa. De aprobarse, México podría ser el tercer país del mundo en legalizar la marihuana para fines recreativos, comerciales y científicos, que se regulará. De acuerdo con la iniciativa, se regulará toda la cadena de producción. Es decir, la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, hasta la distribución, venta, comercialización, portación y consumo. Al hablar en la tribuna, la senadora Indira Kempis Martínez recordó que la SCJ e INE ha concedido cinco amparos en favor del uso recreativo, por lo que el Congreso está obligado a su legislación. La iniciativa se turnó a las comisiones de salud y estudios legislativos, para su análisis y dictaminación. Regulación responsable La autora del proyecto de ley Olga Sánchez Cordero, futura ministra de Gobernación, quien había anticipado meses atrás que contaba con carta abierta de AMLO para iniciar el debate. Esta iniciativa propone un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana que opta por el cambio, y que reconoce el momento histórico que nos apresta a emprenderlo, señala el documento, publicado en el sitio web del Senado, que se prohíbe. En el proyecto se prohíbe el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de marihuana a menores de edad, así como emplearlos en estas actividades. Queda prohibido también usar drogas mientras se conduzca un vehículo automotor o maquinaria peligrosa. ¿Qué se permite? Sánchez Cordero plantea que se permita sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración destinadas para consumo personal en propiedad privada. Esto, siempre y cuando la producción de marihuana no sobrepase los 480 gramos por año. Los adultos podrán fumar marihuana en espacios públicos, excepto en aquellos 100% libres de humo de tabaco. Los requisitos para obtener licencia para producir cannabis o sus derivados para fines comerciales estarán determinados por su uso, farmacéutico-terapéutico, paliativo o herbolario adulto industrial. ¿Se controlará? En la iniciativa se propone que las personas registren sus plantas ante el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis en un padrón anónimo. Dicho instituto será un organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud, SA. Se otorgarán licencias y permisos para sembrar, cultivar, cosechar, transportar, procesar y comercializar marihuana que otorgará el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis por un plazo de 5 y hasta 10 años, las cuales podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales. Reviso iniciativa completa.